¡Vamos! ¡Vamos! Les guste o no les guste, les cuadre o no les cuadre, el Atlante superlíder de la Liga de Ascenso, señores. No me interesa si no o no, fíjense si les vale o no, eso no me importa. Esa Liga de Ascenso tiene más nivel que los Lobos Guap y el Atlas, fíjate. O sea, sí, definitivamente, el Atlante está jugando mejor que el Atlas, el Juárez está jugando mejor que los Lobos Guap. Es increíble el nivel que tienen esos dos equipos, es más, es más, es más, es más, todavía los mineros de Zacatecas están jugando mucho mejor que el mismo Veracruz. O sea, hay tres equipos que deberían de estar en el ascenso y tres del ascenso deberían de estar en la primera división y no hay descenso en los próximos dos años. ¡Por Dios! ¡Qué cosa! Pero bueno, vamos a ver los goles. El Atlante fue al Estadio Jalisco y le ganó a los Leones Negros de la UDG tres goles a dos. Tres goles a dos. Mira, otra vez el Campa Ruiz metió gol de penal. Esos son porteros, como siempre, recordando a nuestro Federico Vilar. Ven nomás el golazo de media cancha del Atlante. Ven nomás. Eso era. El dos goles a cero. Ven nomás. ¿Desde dónde le pegó, papá? Mira, ni Lobos Guap intenta eso tres veces, no le sale, chiva. O el Atlas. Ven nomás. Como quieras. Pero bueno, ahí la UDG reaccionó. Era el dos goles a uno. Pero luego el Atlante mete el tres a uno. Tenemos al líder de goleo. El Atlante es la mejor ofensiva, la mejor ofensiva de la Liga de Ascenso con 15 goles. Está con todo el Atlante. Tiene cinco ganados. Solamente un perdido, que fue el primer partido. Pero bueno, pero ellos están de superlíderes con 16 puntos. Abajito está, abajito está Juárez. Juárez también jugó en Yucatán. Ahí está la tabla de posiciones. Atlante está con 15 puntos. Juárez está con 14. El Atlético, ahí tiene un punto más. El Atlético San Luis 11, Mineros 11, Los Cimarrones de Sonora 11 puntos. Zacatepec y los Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México y además de los Correcaminos tienen 8 puntos. Sigamos viendo los goles de la división de ascenso porque Alebrijes de Oaxaca empató con los cafetaleros de Tapachula. Ahí están los goles. Vean nomás. Vean nomás. Es que ve las jugadas que están haciendo, por Dios. No importa. Estaba jugando ahí. Está atento. Pero vean nomás. La bicicleta, papá. El centro y de cabeza, papá. Eso no pasa en la Liga MX, por Dios. No pasa, no pasa. Ese fue el 1-1. Luego también se enfrentaron los venados contra Juárez, que es el segundo lugar que Juárez sí tiene, sí tiene el certificado para ascender. Ganó 3 goles a 1 y ahí empezaban ganando los Yucatecos. Ah, no es cierto. Esos son Juárez, perdón. Juárez ahí está jugando y ahí iba el 2 goles a 0 en donde la verdad, fíjense qué triste, ¿no? O sea, el Atlante, ¿no? El Atlante, ve nomás ese gol, por Dios. Fíjense, el Atlante está en primer lugar. Tiene un gran torneo. Prácticamente ya está casi calificado a la liguilla de la división de ascenso. ¿Y luego qué? ¿Y luego qué? No tiene certificado para ascender, Dios mío, no tiene certificado para ascender, no, güey. Pero bueno, y los mineros de Zacatecas se enfrentaron a los Cimarrones en donde los mineros le ganaron a los Cimarrones dos goles a uno en un gran partido. La verdad es que Sonora es muy beisbolero, pero definitivamente están haciendo un gran trabajo, un gran, gran trabajo en Sonora por tener fútbol con los Cimarrones de Sonora. Entonces, pues bueno, vamos a ver, ahí están los goles en la división del ascenso. La verdad es que yo le veo un gran nivel y por eso aquí a las nueve y otro poquito todos los martes estamos viendo esta división del ascenso y porque le voy al Atlante y si les gusta y si no, también. ¡Cállate, por Dios! Sí, claro que tengo... ¿Quieres otra nota? ¿Quieres otra nota? ¿Quieres otra nota? Ahí te va otra nota. Este fin de semana cambiemos de deportes. Este fin de semana se llevó a cabo la triple manía y se llevó un juego de máscaras, un cuadrangular de máscaras dentro de la jaula. Estuvo Psycho Clown, estuvo Penta Cero Miedo, estuvo Penta Cero Miedo, el hijo del fantasma y el Ike Park. Y bueno, en primero en salir, en primero en salir de la jaula fue Penta, luego salió Psycho Clown y entonces se quedaron en la reja en donde la reja ya se quitó y se luchó a rendición y se jugó la máscara L.I. Park contra el hijo del fantasma. Ahí tenemos ahorita las imágenes en donde L.I. Park se dio una tunda, una tunda con el hijo del fantasma, pero salió victorioso L.I. Park y el hijo del fantasma pierde la máscara. Una tradición esa familia del fantasma. De hecho, el papá, el fantasma es comisionado de lucha libre y sigue yendo a las arenas con su máscara. El fantasma nunca perdió la máscara. Él es de la época Pussy del Santo, de Blue Demon, nunca perdió la máscara y su hijo ya la perdió. Ahí tenemos algo de imágenes, cómo sale Penta Cero Miedo, ahí salió Penta Cero Miedo, ahí sale Psycho Clown y entonces se quedan se quedan L.I. Park y el hijo del fantasma y el hijo del fantasma se vuelve loco y se pone a luchar con L.I. Park L.I. Park agarra y lo rinde, lo rinde de esta forma, en el uno, dos y tres y ahí retiene la máscara L.I. Park y el hijo del fantasma se va y aquí es cuando se quita la máscara de este señor muy joven y pues bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Yo creo que tiene mucha madera el hijo del fantasma. Señores, estos fueron los deportes de a las nueve y otro poquito, vamos del otro lado del estudio con el Mr. Espectáculo. ¿Cómo no? Jorge Salí. ¡Suscríbete!